La muerte de Sócrates La muerte de Sócrates es una pintura de 1787 realizada por el artista francés Jacques-Louis David fue un encargo de los hermanos Trudén El artista buscó la inspiración en los modelos escultóricos mitológicos griegos basándose en su austeridad y severidad algo que cuadraba con el clima moral de los últimos años del antiguo régimen de reyes dictatoriales Actualmente la pintura se exhibe en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York La obra representa la escena de la muerte del filósofo griego Sócrates condenado a morir viviendo Cicuta por haber expresado sus ideas en contra de la creencia de los dioses ancestrales y corromper a los jóvenes atenienses Domina la escena el propio Sócrates alzándose de manera decidida resuelto a tomar el veneno tras haber pronunciado su discurso sobre la inmortalidad del alma David el pintor expuso en el salón de 1787 esta famosa muerte de Sócrates los críticos compararon el Sócrates con la bóveda de la capilla asistina de Miguelano y las estancias de Rafael se describió como preceptos en todos los sentidos El crítico Benes Liderot dijo que parecía que lo hubiera copiado de algún antiguo bajo relieve En el cuadro podemos apreciar una especie de celda a la que se accede por un túnel situado a la izquierda del cuadro y en su profundidad encontramos unas escaleras por las que están subiendo cuatro personas que eran su familia En la celda vemos al filósofo Sócrates hombre mayor erguido sobre su cama con el brazo levantado señalando hacia arriba Alrededor de este vemos a nueve hombres de los cuales algunos están lamentándose y otros se muestran pasivos y fríos ante el acontecimiento que sucederá frente a él Critón es el discípulo que pone su mano en el muslo del maestro observándole con mucha atención y como intentando hacerle desistir de su decisión En la parte de la izquierda sentado de llegativo se encuentra Platón que según mismo escribió en el Cedón en realidad no estaba presente ese día por encontrarse en Cedón sin embargo el pintor lo incluyó por el pergamino del suelo y la pluma se puede deducir que el hombre de los pies de la cama con gesto pasivo es Platón que da la espada a su maestro de Sócrates sería distinguirlo difícil si no fuera con la pluma y el pergamino ya que el pintor lo representa mucho más viejo de lo que en aquella escena era realmente El joven que está de pie frente a la cama es el carcelero que le tiende la copa y dificulta con gesto de tristeza resignación y vergüenza cabizbajo dándole un poco de la espalda al filósofo condenado domina la escena el propio Sócrates que mira a sus discípulos y toma la copa que supondrá su muerte alzándola de madera definida y suelto a tomar el veneno tras haber pronunciado su discurso sobre la inmortalidad del agua Los antiguos atenienses no dieron en el juicio de Sócrates el carácter de icono intelectual que posee hoy en día Sócrates Atenas acababa de atravesar un periodo complicado donde un grupo pospartano designado como los 30 tiranos había derogado la democracia en su búsqueda por imponer un gobierno oligárquico el pueblo veía como coincidencia el hecho de Critias el líder de los tiranos hubiera sido uno de los discípulos de Sócrates sus amigos procuraron disculparse pero la visión de Atenas seguramente había sido expresada por el orador Esquinas que algunos años después durante una disertación escribió condenaron a muerte a Sócrates el sofista sus compañeros ciudadanos aunque se demostró que había educado a Critias uno de los 30 que derribaron la democracia la muerte de Sócrates tal como fuera descrita por Platón ha inspirado a escritores artistas filósofos del mundo moderno en formas muy variadas para algunos la ejecución de quien Platón llamó el más sabio y justo de todos los hombres lo describe Stone en su libro El juicio de Sócrates destaca que la hacienda de los atenienses era una defensa justificable de su democracia en general Sócrates es visto como una figura paternal sabia y benévota martinizada a causa de sus creencias intelectuales así fue exactamente como lo presentaron Platón y Genofonte por lo cual no es sorprendente que el mito de Sócrates haya tomado existencia